pero corillo perro en la casa yo no sé cómo yo me reví ese lente pero chica de esto baby a mi mamá chica de esto por ahí va ¡Ay, Dios mío! Se fue, Coral. ¡Puñeta! ¡Puñeta! ¡Qué duro! ¡Dios, lo que veía que era! ¡Puñeta! ¡Puñeta! ¡Estamos listos! ¡Dios mío! ¡Esto está brillando, Puñeta! ¡Dímelo, Coriño, Puñeta! ¡Que andamos en riqueo como burro! ¡Que viva el teteo, el desacato! ¡Vivete la vida y disfruta! ¡Ay, gracias, señora! ¡Has hecho gracias, mi hermosa! ¡Vétele, vétele, 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 Puñeta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Desejame, amigo! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Qué duro! ¡Qué panca! ¡Wilbert! ¡Al callao! ¡No ponen los pies! ¡No ponen los pies! ¡No ponen los pies! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡No ponen los pies! Gracias.